Es en serio, Cool Joe. Existe un quinto giro. Y ya sé cómo puedes aprenderlo. Por favor, Shakes. Yo ya aprendí mi lección. ¿Para qué aceptar tu consejo alguna otra vez? Solo escúchalo, Cool Joe. Sí, vamos. Te necesitamos en la cancha. O ya no voy a anotar goles. Como sea. Lo único que Shakes ha hecho en los últimos días es jugar super ping pong. Sí. Y así fue como descubrir lo del quinto giro. ¿Videojuegos? ¿Tenis de mesa? ¿Chill John? Esas son las tres cosas que jamás me agradarán. El quinto giro existe. Yo lo desarrollé. Voy a creerlo cuando lo vea. ¡Eso! Para aprender el sacacorchos súper rápido, vamos a capturar el movimiento y analizarlo. Fue lo que Uragiri hizo con tus movimientos. Creo que si los videojuegos nos metieron en este problema, los videojuegos van a sacarnos. Pero hay otro detalle. Igual que en Super Ping Pong, el sacacorchos tiene que ser desbloqueado. ¿En serio? Quiero demostrar de una vez por todas quién hace el mejor giro de todos. Ya te lo dije. Yo no juego ping pong. ¡Tenis de mesa! Necesito goles, Cool Joe. Hazlo por mí. Y también por el equipo. Lo que tienes que hacer es ganarle un punto, hermano. La semana anterior vimos que estos dos equipos habían dejado de ser los rivales que fueron prendas. Y el entrenador hizo grandes cambios. Clau se fue al lado izquierdo y Cool Joe no está por ningún lado. Clau es un maravilloso atacante. Pero llenar los botines del mejor volante izquierdo del mundo no será posible. ¡Ninguno de los cuatro! ¿Otra buena risa? Ay, amigos. Los giros de Cool Joe facilitaban las anotaciones. ¡No, claro que no! Está bien. Tal vez facilitaban un poco. No se preocupen. Seguro Cool Joe pudo conseguir ese punto. ¡Yo, Joe! ¡Este juega como todo un opato! Por favor, sabandija, deja que te gane al menos un punto. De ningún modo, matador. Yo quiero ganar sin que nadie me ayude. Oye, pero no es el momento de buscar un Horcule Joe. Olvida tu orgullo. Abandona tus principios, viejo. No lo haré. Pero debo abrazar mis principios. No soy jugador de videojuegos, Shakes. ¿No podría jugar tenis de mesa con Chill John? Yo soy un futbolista. ¡Excelente, viejo! ¡Puedes hacerlo, hermano! ¡Sí, amigo! ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡Sí, amigo! ¡Ay, no! Los hechos no mienten, Chill John. El girador número uno... ...siempre es el ganador. ¡Muy bien! ¡Eres una leyenda! ¡Sí! ¡Qué tiro! ¿Tenis de mesa con el pie? ¡Por favor! Un trato es un trato, hermano. La segunda mitad acaba de iniciar. Noticias maravillosas para Superstricas. Parece que Cool Joe entró a la cancha y de inmediato entró en acción. ¡Woohoo! ¡Vamos, Cool Joe! Incluso si Cool Joe puede generar el sacacorchos, ¿cómo sabremos a dónde irá? No hubo práctica, práctica y práctica. Cierto. Y por lo que he visto, el sacacorchos tiene mente propia. ¿De qué le servirá Cool Joe? ¡Ya conocemos todos sus giros! ¡Muy bien! Aquí es. Quinto giro, aquí va. Espero. ¡Uno de cuatro! ¡Está llegando a la zona de peligro! ¡Pero el balón pasó a todo el mundo! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Oh, sí! ¡El girador número uno siempre es el ganador! ¡Ya perdí! ¡Bien! Es como el atardecer. Nos quedaremos con esa toma. Amigos, LCL 4000X rebasa las expectativas. Volví a ganarte, Uragiri. ¡Yo perdí! ¡Hola, chicos! ¡Yo, yo, 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 yo! Oh, Shake, ¿sigues jugando ese juego viejo de SL 4000X? Nosotros desarrollamos un nuevo híbrido de super tenis de mesa contra Super Liga. El girador gana todo. Recién acabamos de recibir lo de Alex. Se oye bien. ¿Puedo intentarlo? ¡Claro que no, viejo! Apenas alcancé a llegar al nivel 41. ¡A su tiempo, hermano! ¡A su tiempo!